Lorenzo Beach y la playa de La Tallada. Esa será Barru, ¿y esta cuál es? Bueno, otra playa. Vamos a ver aquí. Buscando aquí la panorámica para sacar la foto y creo que la hemos encontrado. Vamos a ver dónde ponemos chiringuito para hacer la foto. ¡Gracias! 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 Aquí voy a poner la cámara en el trípode y vamos a ver qué nos sale de paisaje. Niseria. Estamos en Niseria. Niseria y no seria. Niseria y no sería.